Con música, bailes y mucho color se realizó el primer encuentro de la Guita Sleirico y Garantay en la capital Hiloína, donde se reunió a la comunidad en un pasacal realizado en pleno centro de la ciudad, para culminar en el emblemático Parque Loa, donde llegaron cientos de personas a disfrutar del inédito espectáculo, valorando el rescate patrimonial y cultural de la convocatoria. Me parece súper interesante e importante lo que están haciendo, porque así se traspasa para las nuevas generaciones la música ancestral, que es propia de los pueblos originarios de esta zona. Además, soy amante de la música andina y estoy muy contento de participar como público en esta actividad. Es una bonita instancia para compartir la cultura de los pueblos y que vengan de más lugares, de más territorio. El primero que nada es bonito y que se esté dando esta oportunidad que vayan conociendo las tradiciones, no solamente la parte musical que tiene Calama, que también tiene música muy distinta a lo que es el folclor. Y también me siento un poco agradecido, ya que yo también supo hacer parte de la Quita AICA. Y lindo para ver a la gente y demostrarle a la gente y expresarle el sentimiento de lo que es la música folclórica, como es la Quita, el encuentro de la Quita. No podemos dejar de mencionar que la Quita se refiere a una comparsa, un grupo musical que contempla cuatro instrumentos musicales, cinturón, tambor, bombo y plantillos que ofrecen una experiencia mágica, público y una forma de retribuir a la Madre Tierra por todo lo entregado, reuniendo en esta oportunidad grupos de distintos sectores de la región, como desde San Pedro, Atacama, La Sana y Chiu Chiu. La voz del pueblo está presente hoy en día con la música desde los Andes, así que muy agradecido por el espacio, muy oportuno, muy agradecido, yo creo que este es el inicio de muchas cosas más que se vienen, así es que agradecido nuevamente por el espacio, esperamos que toda la concurrencia, todo el público se sienta grato con esta música y sobre todo que Calama también se sienta identificado con nuestra música. La danza que se espera sea la primera de muchas, que sigan llegando a las tierras calameñas para deleitar a los vecinos y vecinas con la música andina de nuestra zona.